¡Cosa! ¡Lili! ¡Lili, me dejaste trabada la puerta, Liliana! ¡Por Dios! ¡Lili! ¡Ve a claustrofobia! ¡Ábralo, ábrame! ¡Ábrime! ¡Ábrime esta puerta! ¡O la otra! ¿Qué haces? ¡No me imites! ¡Que me abras la puerta! ¡Que estoy encerrada! ¡Ah! ¡Lucía! ¡Lucía! ¡No me escucha nadie! ¡Estoy encerrada! ¡Nacho! 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 ¡Abrime! ¿Qué le haces? ¿Por qué yo no escucho él y a mí no? ¡Martín! ¡Martín Luciano! ¡Ay! ¡Ay! Me estoy sentando mal. Tengo claustrofobia. ¡Hola! ¡Seguridad! Soy yo, Daniela. Bien. Estoy... No, estoy mal. Estoy encerrada en mi gabinete. Y hasta acá llegamos con toda la información. Es el momento de despedirnos, ¿no, mi amor? Claro que sí, Solcito. ¿Nos vamos a ir a casa ahora? Por supuesto que sí. ¿Qué te gustaría comer? No sé. ¿Qué? ¿Vas a cocinar vos? Sí. ¡Ay! ¡Qué brutal! ¿Te gustaría haber unas patitas de cordero con un brunois de zanahoria y morrón? ¡Delicioso! Nos vamos volando, entonces. Así es, señora. Querían noticias. Ahora ya las tienen. Buenas noches. Sí. ¿Encontraste las pastillitas que viniste a buscar anoche? ¿Qué? Lo que oíste. Chau, hasta mañana. ¿Todo bien? Sí, sí. Hicieron un temita con una escenografía. ¿Algún problema? Una cosa de rutina. ¿Querés un vaso de jugo de cranberry? ¿Vos del cranberry? Sí. Me encanta el cranberry. ¿En serio? Que tenemos los mismos gustos. La verdad que sí. Vos, tu casa. La verdad que estoy fascinada. Me encanta. Amorosa. Una cosita. ¿No tenés la maqueta esa del diseño que mostraste? No. A mano creo que no. No. Mirá que tengo todo el tiempo del mundo. Puedo esperar. ¿Sí? Porque voy a la baulera. ¿Cómo puede ser? ¿Qué pasó? No puede ser. No puede ser. Se dio cuenta. Ya sabe. ¿Cómo se enteró? ¿Dónde están las cámaras? ¿Qué cámaras? Acá hay cámaras de todos lados. Si te vio Tomás. ¿O no te vio Tomás? Sí, soy una tarada. ¿Y entonces? Una tarada, una tarada. Una estúpida. Una reverenda idiota. No seas tan dura con vos misma. Vení que te saco. No, dejame, 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 dejame. ¿Qué pasa con el maquillaje que he puesto? Sí, no me importa nada. No me importa nada. Sentite como en tu casa. No te preocupes. Como en mi casa. No voy a ir a hablar con Martín y le voy a aclarar cómo son. No aclares más nada. Deja todo como está, Sol. Por favor, deja todo así. Ya está, ya pasó. Es que no puedo quedarme así callada porque va a pensar que soy una tonta de verdad. Cuando se te pone algo en la cabeza no hay forma de hacerte entender las cosas. Por eso mismo, ahora voy a ir a hablar con Martín y le voy a explicar cómo es todo. Bueno, verí que te retoco un poco, no va a ser así como así. No, no, mamá, se cree que encima estoy deprimida. Ahí está, no puedo quedar. A ver, házeme el lugar, házeme el lugar ahí. Ahí está, ahí está. Ven para acá. ¿Qué? ¿Te gusta? No, 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 no la toques, no la toques que está llena de polvo y quiero que la aprecies bien en detalle. La voy a limpiar un poquitito. Pero no te preocupes. No, ¿cómo no me voy a preocupar? Yo no quiero que andes diciendo después que encontraste algo sucio en mi casa. Esperá que le voy a buscar algo para limpiar. No, no, escúchame una cosa. ¿Y vos sigues saliendo con Charlie? ¿Qué onda ese romance? Bien, bien, todo bien. ¿Todo bien? ¿Esperá que voy a jugar un traspito? No, 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 pero ¿sabés qué? No te preocupes. Me encantaría verlo, pero estoy llegando tarde. Me tengo que ir. ¿Pero no querías verlo en detalle? ¿Sabés qué? Sí, pero otro día, porque ahora me tengo que ir. Pero me encantó, ¿eh? Tu casa, cranberry juice. Muchas gracias. Acá, ¿no? Chau. ¿Por qué no golpeas Marina, por favor? En mi camarín. Ay, pero qué mala onda. No, pero bueno. Ay, pero que encontré. ¿Qué es eso? Tu pañuelo. Sí. Yo no entiendo qué es. Bueno, yo sí entiendo. Ahora entiendo por qué Martin Pels es tan importante en este canal. ¿De dónde sacaste este pañuelo? No importa dónde saqué este pañuelo. No, 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 a mí me importa Marina, por favor. ¿De dónde lo sacaste? Bueno, a mí lo único que me importa. ¿Qué? Quiero saber es quién te gusta más, él o yo. La verdad que no dejas de sorprenderme. Pensé que te estaba compartiendo, pero no con un hombre. Mira, Marina, por favor, no te metas más de lo que estás metida. Tenés que ser más cauta. ¿Por qué no sos sincero conmigo? Si yo le fui. Ahora sabés que vivo con un hombre. Prefiero que me escuches antes de que hagas cualquier tipo de comentario. ¿Me escuchaste? ¿Qué haces? ¿Qué estás haciendo? Un ejercicio. A ver. Sí, sí, tranquilo. Vos respirá, relajate. Dani, ¿qué tal está? Está bien. Mirando a cámara vas a decir tu nombre y experiencia laboral. Sí. Yo... Martín González soy. Y hice... Yo hice un móvil deportivo en radio. Y también hice una columna para un diario. Un diario muy importante. Muy bien, ¿dónde voy yo? Escobar. ¿El que sigue? Sí, por supuesto. Nosotros te vamos a llamar, cualquier cosa. Sí. Ajá. ¿Me mandamos? Lo mismo, mirando a cámara tu nombre y experiencia laboral. Ahí está. Soy Lucas. Dice ahí dos años de la cadena Music World. Época de Gloria, Champagne, Mujeres. ¿Qué le parece? El chicle. ¿Cómo? El chicle. Está bien. El que sigue. A ver, a ver. Suéltate un poquito acá. Relajate. Mi nombre es Adrián. Y es un verdadero honor estar frente a usted. Paradigma, sin duda, de los medios de información. He desarrollado innumerables tareas. Pero para mí sería muy importante entrar en las ligas superiores. Esto sería para mí un espaldarazo muy importante. Sobre todo para mi carrera, ¿verdad? Me aburre. Sí. El que sigue. Ah, bueno, esta vez te vamos a llamar. Tenemos todos tus datos, ¿no es cierto? Gracias, muy amable. No quiero creer que estabas escuchando detrás de la puerta. Estaba escuchando. ¿Dijiste algo que yo no pudiera escuchar? No, pero mi camarina es privé. Yo también. Así que tené cuidado, Martín. Mucho cuidado. Sé cauto con tu amiguita. Porque la próxima vez, un escándalo más y yo me voy. Lunita tucumana. Lunita tucumana. Hola, soy Sebastián. Yo soy mi propia carta de presentación. Simplemente soy esto. Tómalo o déjalo. Déjalo. Claro. El que sigue. Acá, acá. Sí, claro. Tengo que retocar. Buenas noches. Sí, ¿no? Sí, sí. Claro. ¿Sabés qué viene este tramitador? Ah, sí, sí. Bueno, vamos. ¿Tenés bien? ¿Currículum? Sí, sí. Ah, qué interesante. Mi nombre es Esteban Paldini. Hace años que no trabajo aquí. Estuve trabajando en el exterior. Pude cubrir el conflicto de Medio Oriente. Ay, perdón, Amanda. Disculpa, no quiero interrumpirte, pero quiero que estés tranquilo. Tomá agua. ¿Estás bien? Sí, sí, sí. Y también trabajé como corresponsal para cadenas inglesas, francesas, alemanas. Sí, de más está decir que manejó a la perfección el inglés, italiano, húngaro, hebreo, sí. ¿El húngaro? Húngaro, sí. Y mamá es húngara. Tiza, de apellido. ¿Dónde está la tiza? ¿Dónde? Que son de razas. Pero necesito a alguien que sepa manejarse frente a cámara. A lo mejor conseguís un buen puesto en la ONU. Gracias. ¿Qué sigue? ¿Qué sigue? Bueno, nosotros... Yo me quedo con tu currículum. Ah, ok. ¿Querés un poco más de agua? A pesar de que le costaba arrancar un poquito desde lo mejorcito que hemos visto. Vos no tenés idea de lo que sirve y lo que no sirve, Álvaro. Por favor. Bueno. Bueno. Sí. ¿El vaso? Sí. No, ella te lo... ¿A dónde vas, Daniela? A maquillaje. ¿A maquillaje? ¿Qué pasa? ¿Hay alguna otra persona para ver? No, ya están todos... ¿Qué te pareció, Esteban? ¿Me pareció genial? Un desastre. No, no, no tiene Ángel. No, pero... No tiene Ángel. ¿Tenemos que seleccionar alguno, Amanda? Ninguno. Ninguno. Bueno, hablá con Diego, decile que se inyecte algo y que venga a trabajar. No hay reemplazo. Es un tema muy delicado, Marina. ¿Qué lo hable hoy día, Martín? No lo menciones acá, que es peligrosísimo. Sí. ¿Peligrosísimo? Me imagino por las cosas que habrás tenido que pasar. No, 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 pará. No te confundas conmigo. Te confundas conmigo. Bueno, bueno, bueno. Tampoco estoy tan a la defensiva. Vos no tenés noción de la situación. Franco tiene mucho poder, es al Capone. Él no puede saber que vos sabés. Yo no te lo comenté antes y, bueno, es porque quería preservarte, te quería cuidar. Ahora, lo que no entiendo es otra cosa. ¿Qué no entendés? Eso de meterte en el personaje de Martín Pels. ¿Te enamoraste, Sol? Me va a volver loca, me va a volver loca. Por favor, ¿qué es lo que pretende, Amanda? ¿Qué pretendés? Por favor, como si hubiese que ser tan genial para ser notero. No, ¿qué es eso? Eso. Ella me quiere volver loca. Hola. Dieguito, mi amor. Hola, ¿cómo estás? Mira, yo entiendo perfectamente la situación que estás pasando y te juro que no te llamaría si no fuese porque realmente hay una situación muy extrema, ¿estamos? Eri, no puedo moverme, no tengo fuerza en la pierna. Mi cara es un desastre. Jamás, jamás tu cara puede ser un desastre, Diego. Vos tenés los ojos más lindos que yo vi en mi vida. Bueno, no me sigas hablando, en serio te hablo. Yo también te voy a hablar, en serio. Te enamoraste. No tiene sentido de que hablemos de esto. ¿No? ¿Qué no tiene sentido? ¿Porque es una mentira o porque es tu amor imposible? No, no, porque me van a cerrar el parking y tenemos que salir de acá. Vamos. Pero pará, yo estoy acá para ayudarte. Primero no pongas esa voz, no exageres, porque ¿sabés qué? Yo te voy a contar algo. En todos los años que vengo estando en este lugar, nunca falté. ¿Está claro? Vino con 40 grados de fiebre, Diego. Si vos no te sabés hacer respetar, diré tu problema. Ah, no, 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 querido. Yo me hago respetar por mi trabajo y eso mismo deberías hacer vos y estar acá. No, escuchás, es imposible. El médico me dijo que no puedo. No me importa lo que diga el médico, ni una junta médica, ni la Organización Mundial de la Salud. A mí me parece que vos estás un poquito alterada. ¿Yo alterada? No, mi amor, fuera nada. Yo no estoy alterada, Diego. Vos sabés cómo es Amanda. Por favor, si no resuelvo esto hoy, me va a echar. ¿Entendés, querido? A mí me presionan. Y yo te tengo que presionar. Es así. Así que vos mañana estás acá sí o sí. Toma. No puede ser, no puede ser. Todo mal, Agua, todo mal. Soy una, ¿cómo sería la palabra? Una inepta, una idiota, una inútil. No, nada de eso. Estás yendo por el camino equivocado. Ese es tu problema. No me digas nada más. Pero es que no me escuchás. Bueno, pero ya está, tío. Te lo dije mil veces. Bueno, basta, Daniela, ya está, ya está, ya lo hice. Está bien, está bien. Encima es que está, que está enamorado de esa chiquita. No está enamorado de esa chica, por favor. No, no, es lo que digo, es un chiquito insignificante. No sé qué le digo. Eso, esa es la palabra. Insignificante no significa nada para él. Se está probando una vez más. Los hombres se prueban con ese tipo de mujeres, no con nosotras. No, ya sé. Y bueno. Como está tan confundido, que no sabe qué le gusta, si los hombres, las mujeres o qué, los trenes. No, efectivamente, más las mujeres. Sí, ya lo sé. Me doy cuenta. No, ya lo sé. ¿Y bien, entonces? Por eso. Bueno, pero imagínate tanta confusión si se cree que está enamorado de ella. Ay, no, ¿qué va a creer que está enamorado de ella? No sé, no sé, es capaz, te digo. Ay, bien, 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 bien. Ah, no, un momentito. ¿Quién es? Yo. Sí. ¿Vamos para casa? Ahora voy. Bueno, te voy a esperar en el parking. Bueno. ¿Viste cómo viene? Se quería quedar acá ahora. ¿Viste? Lo tenés que tener allí comiendo de tu mano. Ya sé. Ahora que me esperen. Eso. Es mi sol. Llegó el momento de que hablemos. Bueno, me estoy yendo. ¿Ya? Son diez y cuarto ya. ¿Mandaste los agradecimientos que te pedí? Ya están enviados, sí. Para mí, ahora tenés que llamar a Amanda e invitarla a un restaurante. A su restaurante predilecta. ¿A comer? Y sí, ¿qué otra cosa se puede hacer en un restaurante? No, no puedo. ¿Cómo no podés? Sí, tenés que poder. Porque yo me tengo que encontrar con Franco. Y no quiero que ella aparezca ni lo llamen por teléfono. Pero yo no soy bueno para la cita. ¿Qué le voy a decir? Tranquilo, Juan. Tengo un plan esta vez infalible. ¿Qué pasa? Qué linda estás hoy. Estás muy sexy. ¿Qué tenés? Ah, gracias. Abrimos un champán, pido un sushi. No, no estoy para pescado hoy. No, gracias. ¿Puedo llamar a lo de Gino? Pedimos unas pastas o ensaladas, lo que quieras. ¿Sí? No, es que tengo otro compromiso, Franco. ¿Que cenás con tu hijo? No, no. Mi hijo está en casa. Otro compromiso. ¿Vos tenés una cita? Ay, ¿desde cuándo te tengo que dar explicaciones? De lo que hago o dejo de hacer, por favor. Pero es que es lo raro. La primera vez que me rechazás una invitación. Bueno, todo cambia. La vida cambia. Así son las cosas. Hasta mañana. Que te divierta. Sí. Seguro. ¿Estás ocupado? Sí, para todo el mundo. No para vos. Me parece que nos quedaron temas pendientes. ¿Y por qué no pedimos algo de comer? ¿Venís para acá? Y conversamos. ¡ÓCHIMO! Señorita, buenas noches. Buenas noches, se me manda Güedal. Acompáñenme por acá. ¿Me permite el amigo? Sí, ¿cómo no? Amable, siéntese. Gracias. Señorita, ¿me permite servirle un cóctel para hacerle la espera más agradable? Cómo no. Disculpe, ¿le han enviado este ramo? Ah, ¿podrías ponerle un agua, por favor? Cómo no. Gracias. Disculpame, ¿tendría fuego? No, lo siento, no, no tengo fuego. Ay, con las ganas que tenía. Perdón, ¿nos conocemos? No, todavía no, pero podemos hacerlo. Esteban Paldini. Mucho gusto, Marcela Núñez. ¿Marcela Núñez? ¿Sí? ¡Guau! Te admiro profundamente. No, en serio, te admiro. Bueno, muchas gracias. No, no, por favor. ¿Qué, vos estás trabajando acá en el canal? Eh, no, no, lamentablemente no. Vine a hacer un casting, pero no tengo suerte. Los casting, los casting, no miden nada los casting. Sí, pero me puse nervioso, me trabé. Obvio, es totalmente azaroso, no lo tomes como una prueba de tu valor. Ah, no, bueno. Que tengas suerte. Muchas gracias. ¿Cómo es que te llamás? Esteban Paldini. Mira, no te prometo nada, pero, no va, vení a verme mañana, llamo por teléfono antes y... Bueno. No se pierde nada. No. Chau, chau. Gracias. Me parece que... Que nos debemos una conversación profunda. ¿No te parece? Basta. ¿Vení? Basta. 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 No voy a hablar conmigo. Basta. Basta. ¿Qué es lo que se nos ha muerto? Bueno... Bueno, Martín. Martín.